Hola que tal amigos te saluda Freddy y el gallo de sonideros al grito de guerra En esta ocasión con Tania G como invitada especial Hola como están? Hola pues les quiero mandar muchos saludos Gracias por ver mis videos y por seguirme en mis redes sociales Y pues les voy a responder a las preguntas que ustedes me pregunten Y pues lo que quieran saber yo estoy dispuesta a todo Oye Tania vamos a empezar con los eventos que estamos llevando a cabo Llevamos un tour ya de un mes aproximadamente Iniciamos en San Luis, continuamos en Guerrero, Puebla y Clascala Que te ha parecido la bonita experiencia de que la gente te ha recibido Son diferentes culturas se podría decir, diferentes estilos de baile No pues fíjate que me ha gustado mucho por ejemplo la vez que fuimos a San Luis Potosí No me esperaba el recibimiento de la casa donde llegamos La señora Mari me llenó mucho y pues no sé, estuvo muy padre El baile, las personas de allá bailan muy diferente pero me acoplé Tú no escuchas mis quejas Tú fuiste mi primer amor Porque hoy me dejas Tú no tienes corazón Tú no escuchas mis quejas O sea también bailan muy diferente, bailan mucho bachata Disco nuevo El mapa guerrero El mapa nuevo Fantoche Vamos ahora Para el villano Najera Y su amor Araceli Disco nuevo Fantoche Si quieres Escúchalo Y este igual, o sea, la cosa es divertirse yo creo, ¿no? Y tú Tania, en cuestión de que mucha gente te dice Es que Tania no sabe bailar ¿Tú qué lees a esa gente que al final del día todos sabemos que son estilos muy diferentes? ¿Tú qué les contestas a ellas? No, pues es que, o sea, siempre las críticas van a estar y pues ahora sí que yo bailo mi estilo, mi ritmo Muchas personas sí me critican de que dicen que no bailo o que sí que el otro Pero pues es mi estilo y a veces por tiempo, por mi trabajo, por lo que, por tiempos, pues no puedo como que aprender más Que me gustaría meterme a clases, pues para que las personas que me siguen Pues digan, nada, no, pues ya está más, este, ya tiene otros pasos Y así Pero pues con el tiempo es que ahorita no he tenido Pero también, pues también puedes decirles cuánto tiempo llevas en el ambiente sonidero En el ambiente sonidero, fíjate que yo empecé a salir a los, como a los 13, 14 años Porque pues vengo de una familia que pues siempre le han gustado los bailes Y pues, pues ahora sí que pues desde chiquita pues empecé a verlos, a escucharlos Y pues me gustó y hasta la fecha Lo he dejado en tiempos, pero siempre regreso Y ya sales con todo Oye Tania, pues también quisiéramos saber, pues cuál es tu sonido preferido Porque a muchas de la gente le gustaría saber Cuál es el sonido que más te gusta, cómo las toca Fíjate que, que bueno, desde que yo escuché este sonido Su música, me encantó, sonido sonorámico Para mí es uno de los, de los que para mi gusto su música me encanta No lo sigo mucho, no voy mucho porque él pues es más del DF y a veces también por tiempos no puedo estar allá Pero siempre me ha gustado mucho Y en cuestión de, de que ya estamos un poquito entrados ahí ¿Se podrá saber qué sonido es el que te ha dicho Tania, yo quiero todo contigo? O sea, si ha habido personas que lo han No, pues sí ha habido ahí, este, alguien O sea, sonidos, grupos, artistas, etcétera Sí, sí, sí ha habido personas del ambiente sonidero Que sí me han ofrecido algo Pero Norita, prefiero estar sola Oye Tania, ¿hay alguna historia, alguna anécdota que nos quieras compartir de Que hayas vivido en algún baile, algo que te haya marcado como sonidera? Pues es que anécdotas, pues hay muchas desde que, pues fíjate que antes, hace unos, yo creo que unos 7 años, 8 Este, pues la verdad, íbamos a los bailes y luego no teníamos dinero con las personas que iba Y pues, ahora sí que yo creo que un sonidero escucha un baile a lo lejos Si te vas caminando y te regresas caminando y yo creo que esas anécdotas de, pues no sé Llegar a las 5 de la mañana a tu casa caminando en el frío Pues yo creo que eso, pues nadie te lo va a borrar de tu mente O peleas, luego ha habido balazos en los bailes donde te agachas y te escondes porque, pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Pero, pues sí hay muchas anécdotas que contar, pero con calma ¿Y alguna anécdota de amor que nos quisieras platicar? Para que todo, toda la gente que le cabe curiosidad Porque hay muchos que ya te siguen y, pues la verdad, están interesados en saber sobre Tania No tanto en los bailes, sino también en su vida personal Pues fíjate que en mi vida nada más he tenido dos parejas Y, este, con la primera, pues, ya duré muchos años Y la segunda, pues, falleció y, pues, ahorita creo que no estoy preparada como para tener una relación Y, pues, así estoy bien Oye, Tania, otra pregunta ¿A ti a partir de qué tiempo te empiezan a buscar los grupos? Porque ya te hemos visto con varios grupos que has sacado video ¿A partir de cuándo te empiezan a buscar a ti? Me empiezan a buscar desde que me empiezan a ver en los videos de YouTube Y ven que, pues, tienen muchas reproducciones Y me empiezan a hablar para salir en los, en los videoclips de sus canciones Pero, o sea, por si, si has tenido buenas satisfacciones O sea, si has visto un cambio muy diferente en cuestión de rating En el que muchas personas te buscan, ¿no? Sí, sí, de hecho me preguntan Ay, este, ¿conoces a los pipopes? ¿Conoces a Icici? Y son muy buenas personas Y, pues, es otro rollo, ¿no? Porque, pues, llegas a locaciones y eso ¿Qué le dices a toda esa gente Que sin conocerte te critica Comenta sobre ti Sin conocerte, ¿no? O sea, lo primero, lo primero que Tania es esto, Tania es el otro ¿Qué es para ti el que te brinden un meme? Un comentario, un mal comentario ¿Acaso te hacen sentir mal? ¿O qué le dices a esa gente que se toma ese tiempo? No, pues, yo creo que ya al ser una persona pública Pues eso, pues, no A mí no me hace sentir mal Al contrario, luego me río O luego les enseño a mis amigas Le digo, ay, fíjate que me hicieron este meme, ¿no? Y hasta ellas se ríen Y le digo, ay, sí, la verdad Pues, ese es parte de, o sea Yo creo que si no hubiera personas que no te tiran Es porque, pues, no No habría envidia Y no serías como que alguien, ¿no? Importante para sus vidas Entonces, pues No, o sea, a mí no me afecta en nada Y a veces medio me molestan A algunas personas que Pero que yo conozco Y que me las topo enfrente Y, ay, sí, Tania Y escucho comentarios atrás De que hablan mal de mí Eso sí me molesta Pero de los memes Y eso, no Al contrario Yo creo que hasta me dan un poco más de ¿Cómo se puede decir? De, como de fama, ¿no? Pues sí Al final del día te lleva y te trae, ¿no? Y yo creo que No es amagismo No es otra cuestión Pero mucha gente te hace memes O nos ha pasado a nosotros Que nos han tirado Pero al final del día Pienso que la gente En vez de hacerte un mal tazón bien Sí No, porque es publicidad Sí, porque exactamente es publicidad Y, pues, me gusta Pues, ¿qué lugares te gustaría Visitar? Por ejemplo, hablemos de Tijuana De algunos lugares Como León Que son totalmente sonideros, ¿no? No hemos Se canceló la ida a Toluca Donde ibas a ir por primera vez Por cuestiones de salud Pero, pues, para ti ¿Qué lugares te gustaría Presenciar? No, pues, yo Ahora sí que Donde me inviten Yo voy Ahí donde haya ambiente Ahí estaremos presentes Sí De hecho, creo que hay una puerta Digo, no, no se concreta, ¿no? Pero creo que nos vamos para Tijuana Sí, es lo que me habían comentado Que en Tijuana Y, claro, si se presenta la oportunidad De ir a Tijuana Pues, nos vamos a Tijuana Pero, así en avioncito, ¿no? En avión Ah, sí, porque muchas horas Y luego ya me duele el coxis Oye, Tania ¿Qué nos puedes platicar De que en las transmisiones Tanto en los bailes Pues, la verdad Te vistes así Muy bien sexy Como con Mucha pechonalidad Pues, la verdad Es una de las Cuestiones de Que le gusta a la gente, ¿no? Porque muchos Mucha gente Donde hemos tenido La oportunidad de Que seas tema Platica, ¿no? Es que los videos de Tania Y me gusta cómo se viste Y me gusta cómo baila Pues, fíjate que Que ahora sí Le he invertido Un poco a mi cuerpo Y me gusta Y me gusta lucirlo Entonces Pues, la forma De vestirme Pues, así me gusta O sea, soy Como que un poco provocativa ¿Cómo le gusta a Josecito Vales? Dice Vámonos, Richard Vámonos, Ricky Tania Mi buen corazón Mi buen corazón Yo quiero saber ¿Por qué? Mira cómo dice Si vuelves A enamorar Ya nos acompaña Mi carnal, Gabriel Esa es la intención Yo creo Sí, pero nada más ¿Sabes qué? Como que en eventos Y eso Porque ya Fuera de la rutina En mi casa Soy muy diferente O sea, soy de Ajá De mis fans Y todo así ¿Cuál fue el baile Más impresionante Para ti? Es el que digas Me quedó en la memoria Muy más tarde Hace años Fui a un baile A Tlatelolco En Ciudad de México Y ese baile Para mí Fue muy bueno Porque vi Muchos bailarines De México Y la verdad Mi respeto Es para ellos Porque bailan No Muy, muy padre Sí, 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 sí Sí, sí, sí La, 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 la La, la, la Así La, 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 la La, la, la Sigue La, la, la Sigue Nunca me he comparado Con ellos Y quisiera yo Algún día Bailar como ellos ¿Y ahí O sea, aceptas Invitaciones? Sí, de hecho He tenido unos Unos amigos O tengo amigos Que me han dicho Ven Tania Y este Y pues Enseñamos las rutinas Bien Y aprendes Pero te digo Que a veces Por el trabajo Por el tiempo Pues no me ha dado Pero ya me voy a dar Un tiempo para que Sí, me encanta Como bailan ¿Y a ti Tania ¿Quién te enseñó a bailar? A mí Pues Yo creo que te digo El baile Pues lo traigo Desde mi familia Pero La primer pareja Que tuve Él este Me llevaba Con Con un club De baile Que era Pastelería Lupita Y ellos me enseñaron A bailar Oye Tania ¿Y qué se siente Que salgas a la calle Y te encuentres A niños Señores Señoras Jóvenes Y todo el tiempo Digan Oye Tania ¿Puedo regalar una foto? Que ni a las tortillas Puedas salir No pues sí O sea a mí me gusta Como te vuelvo a repetir Pues yo estoy Ahora sí que para servir a la gente Y si ellos me dicen Este Ah oye Tania Porque siempre me dicen Si me puedo tomar una foto contigo Claro Porque no O sea Yo no tengo ningún problema Y al contrario Me gusta Y por lo mismo Tú eres rencorosa Con las personas Que hablan mal de ti No No yo no Este Si me saludan Saludo Y si no Pues Me da igual Si me da igual Esta vez Que el sonido Más bien Que Producciones Carla Te invita A formar parte De su equipo Para Pues para salir Un poco más Hacer un poquito más La presencia De Producciones Carla Tú como tomas Esa 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 opción de trabajo O a lo mejor Esas opciones de salida Digo Hemos ido a muchos lados contigo Tuvimos la O la fortuna De convivir contigo Porque no lo esperábamos No lo esperábamos De hecho Cuando la primera vez Que nos subimos contigo En el carro Íbamos hasta nerviosos No sabíamos como hablarte No sabíamos la verdad Que hacer Pero la verdad Digo En lo personal Amigos Los que no la conocen De verdad Dense un tiempo Para A lo mejor A lo mejor No es Factible Darles tu número Telefónico O algo así Porque también Hay muchas personas Peladas ¿No? Este Nos contabas una vez Que una persona Te mandó una foto De Sí Muy obscena ¿No? Contigo Tú como ves eso Tania O sea Tú que Tú que Que tomas En eso Que muchas personas Ya te ven con morbo O sea Total Pues es que yo creo Que eso es Este Pues normal Por la forma En que me visto Y por mi cuerpo ¿No? O sea Yo estamos en un mundo En que Pues la mayoría Es este Como que todo Es físico Y luego Y han de pensar Que mandándome Así Ahora sí Que el pack Pues yo voy a Acceder a todo Con ellos Y no Pero Te han Alguien se ha acercado Contigo Y te dice Vende muy un pack Si Si los quieren Ya como para que Los pongamos En los comentarios Bueno Mi número Es No pero No Este Si me mandan Pero no También no Me molesta Ay si gustan O sea Tania Ya para Que la gente Se vaya poniendo Las pilas ¿Cómo debe De ser Tu hombre Ideal? ¿Qué características Debe de tener? Bueno Pues debe de ser Güero de ojos verdes Ah no es cierto No Pues yo creo que Nunca me he fijado En el físico Bueno Que sea alto Porque Si estoy un poco alta Pero este No Yo creo que Lo que tiene que ver más Es como sea Y que me acepte Tal cual soy Y pues yo creo que También por eso A veces no No encuentro una pareja Porque Pues yo soy una persona Que anda de aquí Para allá Y luego La mayoría son celosos Que no te vistas así Que para que vas para allá Y eso Y el otro Y pues Mejor Ya el día que Me quiera calmar Pues ya mejor Ahí ya 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 me alejaré De todo Tania Por decir Bueno Ya para medio Concluir esta entrevista Bueno No es entrevistas Plática Va a haber una segunda parte La verdad Disculpenos Estamos ya En un evento Ya nos están esperando Para transmisión Este Chavos La verdad Si quieren preguntarle algo A Tania Abajo Dejen sus comentarios Los haremos llegar Va a haber una segunda Este Plática Más bien Aquí abajo Este Y Y Tú que le dirías A la gente esa Que está esperando de ti Tania Que te quiera invitar A algún evento Si Si me quieren Invitar a sus fiestas 15 años Bodas Comuniones O yo puedo hacer El divorcio La boda La boda Más de novia Ajá Este Show Show De imitadora Porque Imito a Gloria Trevi Y a Selena Y a Selena Por si gusta Este No Pues Ahí dejen sus comentarios Y habrá una segunda parte Para que sepan más de mí Pues ahí está la invitación Amigos Tania está Abierta A cualquier comentario O cualquier pregunta Este Coméntenos Cómo quieren que venga vestida Para la próxima vez Donde les gustaría que A lo mejor fuera en un bañario O no sé En un jacuzzi Debajo de las cobijas Ella le entra a todo Entonces Echenos la mano amigos Sugiénanos Pregunten Nosotros estamos Mando equipo Sonideros a Grito de Guerra Producciones Carla Y por supuesto Tania En esta ocasión Fíjame en mis redes sociales Mi Facebook Tania G Y pues Ahí nos estamos viendo Ah TikTok también Ah Tengo TikTok Me gustan Aunque dicen que parezco tota Pero Pero me gusta Entonces pues Nos estamos viendo Muchos saludos Cuídense mucho Y pues Usen cubrebocas Y gel Pues muchas gracias amigos En esta ocasión Creo que Quiero nombrar Alguien muy importante Que nos ha Dado un plus En todo esto Sin antes Mencionar Todo lo que nos Conforma nuestro equipo Que es a nuestro amigo El Borrego Que él fue una de las partes Importantes Desde que inició este proyecto A nuestro Desafortunadamente Un amigo que falleció Que es el Botitas Al Quiquín Al Robavacas A mi esposa Jacqueline A mi cuñada Monce Gracias por este apoyo Vamos a echarle un poquito Más de ganas a todo Y la verdad Amigos Los invito a que se suscriban Al canal de Sonidos A Grito de Guerra Y que se despida A mi compadre Pues ya lo saben amigos En esta ocasión Pues hicimos un plus Con Tania La verdad Nos costó bastante Convencerla Más de Ay yo quiero A mis 5 mil Que me destrozcan Nos costó bastante Pero miren Poco a poco Y la próxima entrevista Se los aseguramos Que va a estar Más mejor Y va a venir Vestida más sexy Con menos ropa Así es que No se la pierda Si ahorita nos costó 5 mil Nos va a costar 10 mil O nos van a decir Mejor denles 20 mil Y ya que venga Sin nada Bueno amigos No lo olviden Suscríbanse Sonideros Al Grito de Guerra TV Y no olviden Darle like Bye